Oye mi amigo Porque tú tomas tanto Ya no te angusties por un amor ingrato Si te engañó, deja que te acompañe Con este guaro a disipar tus penas Muchas mujeres son unas mentirosas Que te enamoran y después te abandonan No les importa todo el dolor que dejan Sabiendo aún que uno las adora No les importa todo el dolor que dejan Sabiendo aún que uno las adora Por eso amigo, pidamos otro guaro Y así brindar por esas traicioneras Son mala hierba que crecen los jardines Y así engañar a alguien que las riegas Échate un trago y brindemos por ellas Que aunque mal paguen sabiendo que las quieren Tomemos juntos de este licor amargo Para acabar con todas estas penas Tomemos juntos de este licor amargo Para acabar con todas estas penas Amigo, brindemos por ellas Porque aún te mal paguen Más se las quiere Oye mi amigo, por qué tú tomas tanto Ya no te angusties por un amor ingrato Si te engañó, deja que te acompañe Con este guaro a disipar tus penas Muchas mujeres son unas mentirosas Que te enamoran y después te abandonan No les importa todo el dolor que dejan Sabiendo aún que uno las adora Por eso amigo, pidamos otro guaro Y así brindar por esas traicioneras Son mala hierba que crecen los jardines Y así engañar a alguien que las riegas Échate un trago y brindemos por ellas Si aunque mal paguen sabiendo que las quiere Tomemos juntos de este licor amargo Para acabar con todas estas penas Tomemos juntos de este licor amargo Para acabar con todas estas penas Para acabar con todas estas penas